...que recuerda los movimientos que se han anujado en países democráticos, en ciudades como Madrid, Nueva York, Antena, Soledadres, en busca de cambios en la reposición científicos. ...los indica a los personajes... ...los indica a los medios de comunicación, ...los indica a los medios de comunicación, ...los indica a los medios de comunicación, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!